Bueno, seguimos en conversación con Miguel Ángel Gutiérrez, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, y ya que tenemos la noticia, está con la que abríamos anoche, el Tribunal Constitucional deja sin efecto la Consejería de Exteriores del Gobierno catalán, de la Generalitat de Cataluña, o sea, de Raúl Romeva, le pide una primera valoración sobre este asunto. Bueno, yo creo que es un tema que estaba judicializado, el Gobierno interpuso el recurso contra el Constitucional sobre la creación de esta Consejería, y bueno, pues ahí había que dejar que el Constitucional se pronunciara, a mí me parece que ese debe ser el camino, todo lo que sea salirse de la normalidad democrática, y entendiendo la normalidad democrática como que las diferentes instituciones que conforman el Estado, que son los poderes que forman el Estado, pues trabajen de forma eficaz, independiente, pues a mí me parece bien. Era un tema que estaba judicializado, el Tribunal Constitucional habrá que leer correctamente la sentencia, y qué es lo que dice la sentencia, y bueno, pues ha actuado así, yo creo que todos debemos alegrarnos de que siempre que las sentencias se ajusten a derecho, pues eso es como deben de estar, eso es, yo creo que al final la Constitución es el, no sé, es la, me gustaría decir que es la piedra angular sobre la que gira todo nuestro entramado legal, y sobre la que gira todo nuestro entramado incluso social y político, ¿no? Y bueno, pues hay que ser respetuosos con ella y hay que entender que debe estar para protegerse. Otra cosa es que queramos cambiarla, pues en aquellas cosas que creamos, que merecen actualizarse, porque bueno, pues lleva ya un tiempo, y hay cosas en las que seguramente, pues cuando se creó la Constitución, pues los constitucionalistas, pues entendieron que había que hacerla, o que había que poner determinadas cosas, que el tiempo ha demostrado, pues que se pueden mejorar probablemente, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los puntos también que nosotros queremos poner encima de la mesa, y que estamos poniendo en estos casos este acuerdo con el Partido Socialista, porque sí que creemos que debemos de fijar el marco, porque claro, abrir la Constitución no es abrir un melón, a ver qué sale y a ver qué se puede. Yo creo que hay que fijar muy bien el marco de qué queremos hacer en esa reforma constitucional, y cuando estemos todos muy de acuerdo en el marco, entonces hacer la reforma correspondiente, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas en las que también estamos trabajando. Porque lo mire uno por donde lo mire, al final todos los acuerdos, todos los pactos, todas las conversaciones, todas las posibles negociaciones de un futuro gobierno, pasan por Cataluña, al final se ha convertido en una cuestión central, una cuestión clave, que aparezca o no la palabra referéndum en ese acuerdo de gobierno, o una reforma constitucional, o bueno, la manera de entender el encaje de Cataluña en... Sí, pero la reforma, yo creo que no es así, o sea, Cataluña dentro de, en estos momentos, o en estos acuerdos, forma, de hecho nadie está pensando en Cataluña cuando estamos haciendo estos acuerdos, estamos pensando en la globalidad de España, y las reformas que necesita España. Yo creo que el problema catalán no es solamente el problema catalán, es también el problema vasco, es también el problema valenciano, es el problema andaluz, no sé, pero llegará un momento que a lo mejor acaba siendo también el problema andaluz, ¿no? O el problema gallego, que ahora tampoco lo es exactamente así, pero podría llegar a serlo. Entonces, al final es un problema de todos, ¿no? Pero la reforma constitucional no solamente debe abarcarse, sobre todo tiene que ver con el adelantamiento también de la propia administración, es decir, pinchar un poco la burbuja política que la propia constitución ha creado al hacer la división administrativa de competencias, bueno, que esto creemos que al final está demostrando que es ineficiente desde un punto de vista económico, y tenemos que, yo creo que, trabajar para conseguir hacer una reforma que sea mucho más eficaz, que al final es lo que les interesa a los ciudadanos. Bueno, en una noche de últimas horas, ahora resulta que me encuentro en el mundo.es, abriendo también a toda, no, antes de lo que me está contando Cristina, pero es que dice el mundo, le paso a leer el titular, es bastante, y nos pilla aquí, claro, Pedro Sánchez última un acuerdo de legislatura con Albert Rivera, y si sigues leyendo, dice, es una información actualizada a las 21 a 48, a las 10 menos 10, esta información dice que la formación Alanja, Ciudadanos y PSOE, creen que este miércoles, estamos a martes por la noche, creen que este miércoles ya podrán anunciar, tras una reunión clave, entre comillas, de los equipos negociadores, acuerdos con medidas concretas. Pues por este asunto, le pregunto, ¿lo tienen de ustedes ya tan avanzado? No, yo creo que eso es una exageración del titular, en este caso, de este diario, yo creo que, como te he dicho un poco al principio, las negociaciones hasta que no están finalizadas se pueden romper, y el hecho de que haya, normalmente, yo creo que esto tiene que ver un poco, y esto pregunta a todo el mundo por esto todos los días, pero yo voy a intentar explicarlo, cuando uno hace un proceso de negociación, pues intenta siempre ir construyendo sobre aquello que es más sencillo, uno no se enfrenta al primer escollo, sobre todo si la idea es llegar al final a un acuerdo, si uno quiere romperlo es más fácil empezarlo, ¿no? Pero cuando uno empieza un proceso de negociación que quiere, que confía, que puede llegar a un buen acuerdo, empieza siempre, pues llevando cosas, o tratando cosas que son más sencillas, de las que uno puede poner de acuerdo. Nosotros que nos hemos puesto, en estos momentos, estamos, pues, bastante de acuerdo con muchas de las cosas que hemos hablado en regeneración democrática, porque hay cosas ahí que es bastante sencillo encontrar posiciones comunes, y se van dejando un poco para el final, pues aquellas cosas que suponen escollos mayores, ¿no? Quizás también porque cuando uno ha avanzado mucho, pues si ha conseguido avanzar mucho en la parte que une, pues si al final queda un detalle o dos o tres, pues al final tiene siempre la tentación de decir, bueno, oye, por estos tres detalles todo el tiempo y todo lo que hemos hecho y todo este trabajo lo vamos a tirar. Hay veces que no, pero hay veces que sí, porque hay veces que realmente es una división, llegas a un punto... Entonces, si le entiendo bien, aunque haya algo de exageración periodística en ese titular, Ciudadanos y PSOE han avanzado bastante en la negociación. Bueno, es que nosotros en el trabajo, por supuesto que sí, en el trabajo de la negociación, que es este que yo le cuento, claro que hemos avanzado. De hecho, estamos trabajando muy duramente en este sentido. Nosotros si empezamos una cosa creemos que es para empezarla bien y para intentar conseguirla. Pero no depende solo de nosotros. Habrá probablemente puntos de fricción todavía importantes que yo veo que mañana ni muchísimo menos se van a resolver. Entonces, a mí me parece una exageración, me parece decir que nosotros estamos avanzando en ese proceso de concreción de los puntos que figuraban en el programa o en el documento que nos presentó el Partido Socialista y en el que nosotros llevábamos, que ha sido el trabajo de esta semana, pues hemos avanzado bastante en esa concreción. Y dentro de esa concreción, pues hay muchos puntos en los que, como he dicho, estamos de acuerdo. Abrimos ya la mesa porque todos quieren preguntar sobre esta última hora, sobre esta noticia, pero, por mi parte, una más. A ese acuerdo, el PSOE-Ciudadanos, le faltaría algo más, una abstención más. ¿Por cuál va a trabajar Ciudadanos? Bueno, nosotros creemos que el único partido que puede sumar con fuerza suficiente como para que la línea del programa que estamos presentando o en el que estamos trabajando pueda sumarse el Partido Popular. Pero, claro, insisto, esto tampoco depende de nosotros. Yo creo que en estos momentos, insisto nuevamente porque lo he dicho antes dos veces, pero no debe de olvidarse nunca. Quien está sometido al debate de investidura es el señor Pedro Sánchez. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Pedro Sánchez sí que no sé lo que está pensando. Nosotros podemos estar haciendo un acuerdo y él puede estar trabajando y él es el que tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con nosotros o tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con otros. Y esto es una decisión que debe tomar el propio Pedro Sánchez. Nosotros sabemos que está teniendo conversaciones con otros partidos políticos porque nos lo ha dicho. Nosotros también estamos conversando con otros partidos políticos porque también se lo hemos dicho. Porque creo que una negociación no es honesta si uno no dice la verdad, no se genera la confianza necesaria si uno no es honesto. Se lo hemos dicho y nos parece normal. Entre otras cosas porque nosotros queremos sumar este acuerdo al Partido Popular porque nos parece que una mayoría, sobre todo por lo que le contaba antes, si pretendemos hacer unas reformas constitucionales, si vamos a cerrar ese marco constitucional, o hay unas mayorías cualificadas suficientes como para poder llevarlo a cargo, no tiene ningún sentido. ¿Y cree que ese acuerdo es posible? ¿Lo es factible? ¿El cuál? ¿La abstención del Partido Popular? Bueno, yo creo que en estos momentos es muy... Siempre y cuando estamos trabajando con supuestos. Primer acuerdo. Sí, sí, supuestamente estamos trabajando con muchísimos supuestos porque no hay nada, ni hay acuerdo con el Partido Socialista, ni está cerrado ese trabajo todavía, y por supuesto no hay nada hablado con el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha manifestado muchas veces que no, y esto ya lo ha dicho, y yo pues no tengo que descubrir nada. Yo creo que aquí hay que vencer un poco esas inercias de las agendas políticas, personales, que probablemente están marcando bastante el desarrollo o el devenir de la solución que creemos nosotros que necesita España. Ignacio Camacho quiere formar una pregunta. Sí, Ignacio, por ti empiezo. Bueno, la verdad es que me has pisado la que le pensaba formular porque efectivamente hoy por Madrid, el señor Gutiérrez circulaba la hipótesis de que ustedes tienen prácticamente cerrado el acuerdo con el PSOE, y debo decirle que circulaba fundamentalmente desde, que soplaba más desde la sede de Ciudadanos que desde la sede del PSOE. Pero bueno, yo creo que muchos electores, muchos ciudadanos, ciudadanos del común, no militantes de Ciudadanos, se preguntan una cosa, vamos a ver, si ustedes no suman mayoría con el PSOE, no la suman con el PP, no aceptan a los nacionalistas por sus reivindicaciones de soberanía, y a su vez el PP y el PSOE se vetan mutuamente, ¿para qué sirve que estén ustedes negociando? ¿Para tomar una posición preelectoral que dignifique su presencia en el Parlamento? Pero eso no va a ninguna parte. En masa crítica real, en peso aritmético. Bueno, yo creo que es que nosotros nunca hemos entendido que esto sea un debate de sumas y restas. Yo creo que nosotros desde el primer día dijimos que aquí hemos venido a trabajar y lo estamos demostrando. Estamos trabajando con el interés de conseguir llegar a acuerdos suficientes que permitan, o que al final salga elegido un gobierno que esté respaldado por una amplia mayoría. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es que a nosotros ya nos hubiera gustado pues haber tenido, en vez de 40 diputados, 140 y estar en una posición, o a lo mejor no vamos a decir 140, no sé, pongamos 60, a lo mejor con 60 y no sé qué hubiéramos sido más capaces de influir, ¿no? De ser más decisivos. Pero no ha sido así, con lo cual lo único que nos queda a nosotros es ese trabajo. Pero usted se plantea la legislatura formando parte de una mayoría formando parte de la oposición. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la perfilan? ¿Cómo la intuye? Nosotros en estos momentos estamos intentando hacer el trabajo necesario para formar parte de una, de una, de un, no de una oposición sino de un partido que dé soporte a un gobierno. Este es el momento, lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero tampoco nos sentimos incómodos en la oposición. Si tenemos que ir a la oposición, pues iremos a la oposición. Pero yo creo que eso está por, por, está por conformarse. Es que yo creo que los tiempos, aquí son muy importantes en los procesos de negociación. El tiempo que a nosotros nos ocupa en estos momentos es el de conseguir tener un acuerdo, un documento con reformas de calado importante. Y cuando digo de calado importante no me refiero solo a las reformas sino a la cantidad de reformas que vamos a poner encima de la mesa. Y eso, explicarle a los españoles qué es lo que hemos conseguido. A partir de ahí, quien tiene que someterse a la investidura insisto, es el señor Sánchez. Él es el que tiene que buscar los apoyos, no nosotros. Nosotros podemos ayudar, podemos echar una mano pero desde luego lo que estamos haciendo es trabajar. Es que lo otro hubiera sido llegar al Congreso sentarnos y decir, bueno, como nosotros nos sumamos pues vamos a sentarnos a trabajar. Yo quiero decirles una cosa el primer partido que se puso a trabajar en el Congreso fuimos nosotros intentando hacer un acuerdo que posibilitara una mesa del Congreso y lo conseguimos con nuestros 40 diputados y conseguimos hacer un acuerdo en el que al final el Partido Popular, el Partido Socialista se pusieran de acuerdo para conformar una mayoría en la mesa. Una cosa que antes, que nunca había pasado y también nos podíamos haber sentado pero es que aquí hemos venido a trabajar. Uno, todo el trabajo que hace siempre y que no depende de uno, es eficaz pues no a veces siempre es 100% eficaz pero nosotros lo intentamos. Fermín. Señor Gutiérrez, buenas noches. Yo creo que, y esta mañana era más opinión era información procedente más bien de la ala del Partido Socialista que completaría lo que comentaba Ignacio que el detonante o el reactivo que ha provocado la aceleración de las conversaciones en las alturas entre el señor Sánchez y el señor Rivera ha sido el trágala presentado por el señor Iglesias. El programa trágala que interpretado cabalmente transmite la idea de que el señor Iglesias no quiere pactos sino que quiere elecciones les ha urgido tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista a intentar el milagro 90 más 40 más los 6 del PNV más la abstención de lo que antes era convergencia más dos diputados canarios no han dicho que no más dos diputados canarios pero democracia y libertad lo veo complicado no, democracia y libertad podría abstenerse ojo, podría abstenerse y ahí la clave está en lo que le planteabas y le preguntabas antes al señor Gutiérrez ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿el que pide sacrificio a los demás en términos de abstención no lo va a ofrecer o no puede ofrecerlo? porque la otra alternativa sería que el señor Sánchez aceptara el TRAGRA con los 6 ministerios que le piden y todo el poder real del país en manos de los ministros de Podemos y ahora ha sido ese el pánico ese a las nuevas elecciones a junio lo que les ha acelerado usted las negociaciones y por eso circulaba hoy la cosa que estaba casi hecho y por eso no han salido digamos a escenas por el lado bueno, no es así no es así y yo le digo nosotros no tenemos ningún pánico a nuevas elecciones ¿seguro? ¿andan bien de recursos económicos? bueno, las últimas elecciones perdón, los últimos sondeos pues ahí están acabamos de subir el último sondeo me parece 5 puntos respecto del mes pasado en intención de voto quiero decir nosotros tampoco gestionamos por sondeos pero no vemos que lo que estamos haciendo precisamente que el trabajo que estamos desarrollando esté siendo mal percibido por los ciudadanos insisto nuevamente hemos sido los primeros que hemos llegado a trabajar y a trabajar es hacer esto nosotros podríamos habernos sentado y haber dicho bueno, pues que lleguen a un acuerdo estos señores con la suma las restas y las divisiones que nosotros no tenemos mucho que hacer aquí y no hemos cogido yo creo un poco el toro por los cuernos y hemos dicho vamos a ver si somos capaces de hacer entender a estos dos partidos que España necesita líderes con la altura suficiente como para hacer política con mayúsculas que yo creo que lo que venimos viendo en los últimos años es que la política con minúsculas y me refiero a política con minúsculas hacer políticas con mayorías absolutas orgadas en las que bueno pues todo va pasando y aquello al propio legislativo es una especie de cámara donde las cosas pasan cuando se han decidido en el consejo de ministros pues que esto no es así y entonces como esto ya no va a ser así nunca más y creo que ya no va a ser así honestamente los próximos años pues es necesario trabajar y yo creo que quizás hay partidos que no se han no han entendido la realidad que los ciudadanos nos han puesto encima de la mesa el 20 de diciembre o el 21 y con lo que tiene que trabajar y ahí hemos visto un partido bloqueado si hubiera llegado ya un acuerdo o un preacuerdo no sería malo al revés podría ser una interesante noticia capaz de desbloquear una parte del proceso no no claro si nosotros estamos trabajando en ese sentido no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo por eso por eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo yo creo con bastante información nada secreta estamos contando todo lo que hacemos las reuniones públicas que son públicas pues allí las escenificamos es decir los documentos que estamos trabajando son documentos públicos los ha tenido la prensa los ha tenido todo el mundo los pueden consultar los ciudadanos en las webs de todos los diarios es decir no nos estamos engañando estamos haciendo yo creo un trabajo que no se ha hecho nunca que no se ha hecho nunca en el Congreso de los Diputados creo que nunca se ha hecho un trabajo de este calibre salvo los pactos de la Moncloa o cuando se hizo el pacto de Toledo no se han hecho nunca este tipo de acuerdos de pactos y hombre pues yo creo que esto merece mucho la pena porque es una manera nueva de lo que significa la democracia de hacer democracia Cristina Buenas noches señor Gutiérrez antes un matiz yo creo que democracia y libertad ha dicho que votaría que no ha sido mucho más dura que RC RC ha navegado un poquito más entre dos aguas pero OMS en una semana ha cambiado el señor OMS OMS ha dicho que no si no hay derecho a autodeterminación yo recuerdo perfectamente a verles voy a decir que podrían pero después de la reunión de esta tarde ha sido mucho más duro OMS que Joan Tarda hombre es que iba en compañía de nuestro querido amigo Joan Tarda no se me explico yo creo que el que quiera refiriendo a autodeterminación lo que tiene que hacer es hablar con Podemos e intentar pelear por su espacio y ya está que pelee que pelee con con un Podem y bueno que vayan buscando cuál es el espacio señor Gutiérrez una pregunta Cristina si quería preguntarle claro la posibilidad de un pacto como lo ha dicho Sergio PSOE Ciudadanos necesita de apoyos externos por acción o por visión es decir o votando a favor o unos o absteniéndose otros en concreto el PP o parte del PP a lo mejor tampoco sería necesario todo el PP ustedes se hicieron de intermediarios entre el PP y el PSOE cuando la constitución de la mesa del congreso yo querría saber si ustedes están desarrollando esa labor de intermediación ahora el jueves pasado hubo una reunión entre el señor Rajoy y el señor Rivera que me cuesta mucho pensar que creo que fuera y media de reunión no saliera este asunto de si el PP o no existe alguna posibilidad por muy remota que sea de que el PP hiciera posible un gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo en este caso positivo sería un sí de Ciudadanos y luego la semana pasada también tuvieron ustedes una reunión de su grupo parlamentario y trascendió en aquel momento que muchos de los diputados de Ciudadanos expresaron sus dudas respecto a que corría Ciudadanos el riesgo de ser utilizada por el PSOE de ser utilizada como una especie de coartada cuando realmente el pacto que más le interesaba al PSOE porque aritméticamente tenía más posibilidades era el pacto con Podemos ¿ha habido dudas internas? ¿se han sentido en algún momento utilizados? ¿están haciendo su labor de mediación? las dos preguntas yo creo que no desde luego yo no me he sentido utilizado es verdad que la posición de un partido como nosotros que tiene una que tiene solo 40 diputados frente a los 123 que tiene uno 90 que tiene el otro pues hace a veces que pueda verse la tentación de que parece un poco como que el pez grande se coma el chico y estas cosas pues suceden sin embargo nosotros no nos hemos sentido nunca utilizados todo lo contrario creo que cada vez que hemos hablado con unos y con otros han sabido todo el mundo entender y poner en valor que bueno que somos gente que ha llegado a la política haciendo o entendiendo la política de una manera distinta y diferente pero de una forma leal y honesta que es muy distinto porque aquí han llegado otros actores a la política también nuevos pero que no están actuando de la misma forma leal y honesta con el resto de los partidos de la cámara y yo creo que eso yo creo que ellos lo han destacado por eso te digo que no me siento utilizado no nos sentimos utilizados el que quiera entender eso o pensar en ese miedo yo creo que obedece más a veces pues a los miedos que bueno todo el mundo tiene cuando una negociación pues uno no tiene la seguridad de si al final del proceso de negociación se va a conseguir o no se va a conseguir los objetivos y bueno pues esa duda pues siempre atemoriza en algunos momentos pero bueno forma parte del proceso habitual ¿y la mediación? bueno eso es lo que estamos haciendo mediar ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo yo creo que para mediar primero tenemos que conseguir cerrar un documento de verdad donde esté cuál podría ser el proyecto de legislatura que tendrá el señor Sánchez que es el candidato que se presenta una vez que tengamos porque claro si queremos que alguien se sume a eso tiene que estar construido lo que hemos visto es que era difícil construir entre los tres algo entonces pues como era difícil construir entre los tres algo porque hay dos que no hablan pues es difícil construir entre tres cuando dos no hablan entonces bueno pues al final nuestra labor ha sido vamos a construir con uno vamos a construir con uno y luego vamos a ver si el otro es capaz de unirse o de sumarse a esto pero esto al final es una decisión que depende de ellos como he dicho un poco antes nosotros lo único que podemos ofrecer es trabajo trabajo y trabajo nada más y desde luego sentido de estado que creo que lo estamos teniendo quizá más que muchos políticos que llevan muchísimo más tiempo que nosotros en el congreso de los diputados o trabajando en política y desde luego hacer política con mayúsculas que es a lo que hemos venido Carmen tú ya es la última pregunta yo quiero retomar ese comentario que ha hecho sobre la posible exageración del mundo acerca de esa información de que está a punto de tomar de llegar a un acuerdo no es porque sea guerrera sino porque me interesa me interesa porque resulta que lo primero es que he descubierto que la SER ha dicho algo muy parecido esta misma tarde y cita igual que el mundo fuentes de su propio partido no solo de su propio partido sino de la propia mesa negociadora entonces vamos partiendo de la base estoy segura de que usted sabe que los periodistas nunca publicamos nada que no tengamos perfectamente contrastado de fuentes directas aparte de eso ¿no será más bien que están ustedes el PSOE por un lado y ustedes mismos presionando precisamente al PP con un acuerdo con el PSOE? esa sería la primera pregunta y en el segundo en segundo lugar para que no se nos pase porque creo que usted es delegado en territorial en Madrid sí quería saber hasta qué punto la situación que está viviendo el PP de Madrid la investigación por corrupción o por presunta financiación irregular está afectando bien a su apoyo al gobierno de Madrid o bien a precisamente su función mediadora con el partido popular a nivel nacional bueno empiezo si quieres si te parece un poco por lo segundo nosotros lo que queremos un poco bueno lo que hemos visto en la comunidad de Madrid que la Guardia Civil pues entrara en la sede del Partido Popular de Madrid y en fin bueno todo esto que hemos visto con desagrado en estas semanas por lo único que nos lleva al final es a decir que uno de los aspectos esenciales que debemos de poner encima de la mesa en esta negociación es precisamente la regeneración democrática que necesita este país yo creo que lo estamos viendo y lo estamos viendo por activa y por pasiva y que la gente lo que quiere ver es que los partidos reaccionamos ante esto bueno pues a nosotros lo que nos parece importante y así se lo hemos dicho también al señor Rajoy es que nos parece que no puede ser el que intente encabezar unas reformas adecuadas para garantizar un poco la regeneración democrática cuando internamente pues le está costando como estamos viendo ser capaz de mantener su propia casa en orden esto simplemente porque es importante para entender yo creo el proceso que se debe de seguir en este camino y en segundo lugar yo creo que no ha condicionado nada ni condiciona nada lo que estamos haciendo a nivel nacional y hoy por hoy nuestro apoyo es un apoyo de investidura a la señora Cifuentes que entendemos que está alejada en estos momentos del Partido Popular de Madrid en cuanto a que nunca ha sido directiva o estaba en la comisión o bueno presidenta de Madrid a la expresidenta de la gestora y bueno nosotros lo que le hemos tenido que decir a la señora Cifuentes y lo que pusimos en los acuerdos de investidura se está cumpliendo por su parte cada vez que ha sido detectado algún cargo electo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid pues lo hemos puesto encima de la mesa y automáticamente pues ya lo ha relevado lo ha cambiado o han aplicado sus mecanismos de regeneración adecuados nosotros ahora mismo no está en cuestión nada o sea yo creo que no ese es el proceso el proceso ahora es nacional y debemos de verlo dentro de la clave nacional en la que estamos hablando y sobre la exageración inspirada por los propios negociadores de Ciudadanos bueno yo no sé para meter presión como has dicho yo he de decirle les voy a decir sinceramente como creo que sin haber hablado sin saber exactamente de donde ha podido salir la noticia esta y entendiendo que seguramente el profesional el compañero vuestro que ha hecho esta noticia por supuesto que tenía que no se la ha inventado quiero decir yo creo que hay veces y lo estamos viendo un poco lo veo en el congreso para mí es novedoso yo no he sido político no me he dedicado nunca a la política he entrado a la política hace un mes o 40 días y yo sí que le he de decir que a mí me ha sorprendido enormemente que en el congreso los periodistas están como las unidades militares empotrados entonces claro empotrados quiere decir que es que viven allí que viven allí con nosotros que desayunan que comen y que cenan con nosotros allí y uno se los encuentra cuando abre la puerta del despacho incluso si te deja la puerta del despacho te encuentras una cámara que te está grabando desde fuera pero la mayoría no padecemos ni padecen síndrome de estocolmo no 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 correcto correcto a diferencia de los que van empotrados en las universidades claro lo que quiero decir es que con esa cantidad de gente que está continuamente intentando encontrar o buscar una noticia o sacar algo un titular que es su trabajo y que lo hacen estupendamente bien y son todos majísimos pero que es un trabajo no exagere pues hay veces no yo le digo tengo buena relación con todos y yo me llevo bien con todos no exagere bueno yo me llevo bien con todos con los que conozco yo me llevo bien están hasta estos yo con los que conozco me llevo bien y que pasa pues que claro uno está allí pues con ellos hablando de forma cordial y hay veces que que las ganas de información estos días que no hay mucha lógicamente y yo entiendo la necesidad que tenga probablemente el editor si tiene ahí un periodista pues de que le dé alguna noticia pues yo no digo que se haya inventado pero a veces puede hacer pues no sé exagerar que es lo que yo creo pues he dicho que es una exageración he dicho que es una mentira creo que es una exageración porque que las negociaciones se están produciendo está claro que estamos hablando y trabajando mucho por supuesto que sí pero de que eso quiere decir que eso está acordado cerrado decía un negociador podremos tener un documento sellado por ambas formaciones a final de semana bueno entrecomillado claro vamos a ver pero eso es distinto porque nosotros estamos trabajando en un documento que tiene que ver y ellos quiero decir todos estamos trabajando en un documento que tiene que ver con la propuesta con las dos propuestas iniciales que se presentaron la nuestra y la suya a las mesas de negociación entonces si uno no concreta en un documento estamos concretando en un documento pero de ahí a que haya un documento final finalista donde todos estemos es que eso le queda yo creo bastante todavía por eso digo que es una exageración he dicho que sea falso que es una exageración yo creo que es cuestión de esperar es cuestión de esperar porque además la sesión de investidura recuerdo que empieza el 2 el 3 votación si no sale la primera el 4 jornada de reflexión y el 5 votación definitiva o sea que lo sabremos como muy tarde definitiva no de plazo y este el 3 de mayo en definitiva con efectos de un candidato de un candidato luego Pepe